La popularidad de Sergio Pérez ha incrementado gracias al protagonismo que tomó desde su llegada a Red Bull. Es por eso que el piloto mexicano va a protagonizar su propia serie documental sobre sus últimas carreras en la actual temporada de la Fórmula 1. El rodaje de los episodios comenzará este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. El contenido tendrá solamente cuatro episodios en los que se mostrarán la preparación del piloto jalisciense en Red Bull y las carreras de Singapur, Japón, Brasil y así cerrar con broche de oro en el Gran Premio de México. La plataforma en la que estará la serie de Checo Pérez será Star Plus y se estrenará el próximo 4 de noviembre. Este fin de semana en Singapur comenzará el rodaje de Checo, una serie documental que seguirá la intimidad del piloto en el circuito de la Fórmula 1 hasta el Gran Premio de México. Fue como lo anunció la plataforma en sus redes sociales. En la actual temporada de la Fórmula 1, el piloto mexicano marcha como tercer lugar del campeonato de pilotos y en Singapur espera sumar su octavo podio. Sergio Pérez ya firmó su mejor temporada en el Gran Circo por sus logros, los cuales son seis segundos lugares y un primer lugar en el Gran Premio de Mónaco. ¡Gracias!